La semana pasada le habíamos brindado un sentido homenaje a un grande de la danza porteña, de la manera que se lo merecía. Hoy como está de fiesta el club con los bailarines que se reunieron como siempre, lo hacemos cara tanto, vamos a pedir un fuerte aplauso para el recuerdo de Antonito Todaro que está aquí hoy con nosotros. Fuerte el aplauso. De pie, sí, de pie, de pie, de pie, de pie. Fuerte aplauso para Antonia, que está aquí en los pasos que todos nacen bailando hoy. El queridísimo caballero de la danza y de la milónica. Gracias. Qué lindo que no me haya sentimiento, ¿eh? Y de mostrarlo como ustedes lo demuestran, el cariño y la emoción auténtica. Gracias a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 aplausos para los dos maestros y como dije anteriormente los conozco hace muchos años yo quiero que hagan un pedacito de tango haciendo un pedacito cada uno de mujeres porque son dos maestros para todos también con un pedacito de tango cualquiera para que los maestros hagan la delicia de lo que hacían hace muchos años juntos vamos Raúl ¡Correte, ¡correte! ¡Fuerte el aplauso a los dos maestros! ¡Correte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a los dos maestros! 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 Gracias.